Hola a todos, mi nombre es Íñigo Iriarte, Íñigo Iri, y vamos con el segundo vídeo sobre la exploración de los nervios de miembro superior con ecografía. En esta ocasión vamos a hablar del nervio cubital. Bueno, pues lo primero, el origen del nervio cubital. El nervio cubital se origina en el plexo brachial. Ya sabéis que el plexo brachial va desde las raíces C5 hasta la T1, y concretamente el nervio cubital depende de las raíces C8 y T1. Estas dos raíces se van a juntar, van a formar entre ellas el cordón medial y el nervio cubital va a nacer de este cordón medial. A nivel de la axila se va a situar posterior a la arteria axilar. Si recordáis, el nervio mediano va a ser superficial a la arteria axilar y en esta ocasión el nervio cubital se va a colocar posterior a la arteria axilar. Concretamente este sería el mediano y este de aquí sería el nervio cubital. Va a descender por la cara medial del brazo pegado a la cabeza medial del tríceps. ¿De acuerdo? Con la arteria brachial iba el nervio mediano y más posterior va a estar el nervio cubital pegado a la cabeza medial del tríceps. Aquí a nivel distal va a pasar por la arcada de Struders. Aquí un pequeño inciso. Recordad que había el ligamento de Struders que dependía de esa espina, de ese ligamento supracondilar, de ese osteofito supracondilar. Ahí había un ligamento que era el ligamento de Struders que es en la cara medial del distal del húmero y por ahí debajo iba a pasar el nervio mediano junto con la arteria brachial. Y ese es el ligamento de Struders. Pero esto es la arcada de Struders. Y la arcada de Struders es una estructura anatómica que se sitúa entre la cabeza medial del tríceps y el septo intermuscular. Y hay unas fibras que cruzan esta zona, ¿vale? Que son la arcada de Struders. Y como veis, el nervio cubital tiene una relación con esta arcada de Struders y puede verse complicado ahí, puede verse afectado a este nivel. Va a perforar el septo intermuscular medial. Aquí tenemos el septo intermuscular, ¿vale? Va a perforarlo y por lo tanto va a hacerse posterior justo a este nivel distal. Realmente posterior a este septo intermuscular. Una vez que llegamos al codo se va a poner posterior a la epitróclea. Y recordad que no da ramas en el brazo. Bueno, entonces vamos a ver este trayecto a nivel proximal de nervio cubital como se ve con la ecografía. Y si os acordáis del anterior vídeo, si no os acordáis os recomiendo que lo veáis porque esto sigue un orden mediano cubital y luego hablaremos del radial, el corte necesario para ver los nervios a nivel del miembro superior era este de aquí. El corte a nivel de la flexura del codo. Y habíamos visto ya que teníamos aquí el nervio mediano, pero si le damos la vuelta vemos que entre la epitróclea y el olecranón tenemos el canal epitroclear. Y aquí vamos a poder localizar también muy bien el nervio cubital. A este nivel. Pegadito habitualmente a la epitróclea. Si tenemos al paciente y queremos hacer el examen ecográfico, si hacemos una visión sobre todo de la parte distal del nervio, que es la que más frecuente vamos a ver habitualmente, es más cómodo con el paciente sentado enfrente y que se incline hacia el lateral, hacia la parte lateral. Y de esa forma tendremos una visión suficiente de todas esas estructuras y estaremos muy cómodos haciendo la exploración. Hay otras formas de verlo, pero a mí esta es la que más me gusta. Entonces yo recomiendo colocar los dedos en la epitróclea y en el olecranón. Fijaos que bien se ven estos dos rebordes a nivel del codo. Y entonces una buena cantidad de gel y poner la sonda entre estos dos huesos. ¿De acuerdo? Sin apretar mucho. Perdón. Que me llevo el micro por delante. Entonces a este nivel, si colocamos la sonda, veremos estos dos rebordes osos, la epitróclea y el olecranón. ¿Vale? Epitróclea y olecranón. Y habitualmente el nervio cubital va a estar pegado a la zona de la epitróclea. ¿De acuerdo? Fijaos. Aquí en esta zona no pretendáis ver un nervio súper, súper bonito. Veis una especie de zona oval hipoecóica a este nivel. Y si tenéis dudas, dirigiros inmediatamente un poquito más distal o un poquito más proximal y enseguida lo veréis porque está muy subcutáneo. Pero el punto de referencia yo os recomiendo que os metáis en el cráneo epitróclear entre epitróclea y olecranón. ¿Vale? Si nos vamos a nivel proximal, hemos dicho que el nervio cubital pasa medial a la cabeza medial del tríceps. Por lo tanto, a este nivel lo veremos. Esta es la cabeza medial del tríceps y fijaros cómo se localiza aquí el nervio cubital. Esto no es una arteria, esto es una vena. ¿Vale? Entonces fijaros cómo se localiza subcutáneo, muy subcutáneo, a nivel de la cabeza medial. Fijaos qué bien se ve ahora. Y si lo seguimos más proximalmente, veremos cómo a nivel de la axila se va a relacionar, ahora ya sí, con la arteria axilar y se va a colocar en su parte posterior. Es decir, aquí en este caso, en este paciente, tenemos aquí el nervio cubital y este que es superficial a la arteria axilar, este de aquí es el nervio mediano. Este sería el mediano y este sería el nervio cubital. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Bueno, y ahora esto que acabamos de ver, vamos a verlo en un vídeo en tiempo real. Entonces, vamos a empezar la exploración en el canal epitroclear. Ya veis aquí la troclea, la epitroclea, perdón. Ya veis aquí el olecranon y esta mancha difícil de ver aquí, que va a ser el nervio cubital pegadito casi siempre a la epitroclea. ¿De acuerdo? Por no decir siempre. Y vamos a seguirlo aproximadamente. Y fijaros cómo se relaciona enseguida con la cabeza medial del tríceps. Y fijaros que su cutáneo está. Esto está mal. Esto que veis aquí rojito no es la arteria brachial. Esto que veis aquí es una vena superficial. ¿De acuerdo? Es un error del dibujo. ¿Vale? Sin embargo, aquí sí que tengo la arteria brachial con el nervio mediano. Y fijaros, quiero llamaros la atención, como aquí estamos posteriores, el tabique intermuscular. Y fijaros cómo de estar aquí posteriores, pasa a situarse anterior. Y se coloca junto al paquete de vásculo nervioso, ya llegando a la zona de la axila. Ya podéis disculpar que esta parte esté fuera del vídeo. Cosas del directo. ¿Vale? Y fijaros cómo se sitúa a nivel de la arteria axilar. Ya estamos hablando aquí, a nivel de la arteria axilar. Como superficial va a estar el nervio mediano. Y como posterior, este que se sitúa aquí, es el nervio cubital. ¿De acuerdo? Vamos a seguirlo para que me creáis. Fijaos, va a seguir el nervio cubital. Lo sigo, lo sigo, lo sigo. Siempre va a estar posterior. Ahí. Se coloca al ladito del nervio mediano, pero siempre más posterior. Y fijaros cómo aquí se relacionan ya a nivel axilar. Aquí está el resto de los nervios. Pero como el nervio mediano está superficial y el nervio cubital está posterior. Entonces, vamos a ver ahora el nervio en un punto muy, muy importante, que es el canal epitroclear. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Qué es este canal epitroclear? Este canal epitroclear es una zona de paso, con una serie de límites que tenemos que conocer, donde el nervio cubital pasa por ahí. Y además, como es una zona con los momentos de flexo-extensión del codo, el nervio sufre bastante, porque esta epitroclea hace una polea para el nervio cubital, más una serie de estructuras que lo tienen que mantener fijo en su sitio para que este nervio no se salga, pues es una zona de bastante posibilidad de que haya conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que conocer muy bien los límites de este canal epitroclear. Medialmente, la epitrocla, que es el punto que os he dicho antes, ¿de acuerdo? El punto este, suel saliente de aquí. Lateralmente, el olecranon. ¿De acuerdo? Vale. Y luego, el suelo de este canal epitroclear nos va a formar la cápsula articular, que estará aquí a este nivel, ¿de acuerdo? Y el fascículo posterior y transverso del ligamento colateral medial. Por lo tanto, si os dais cuenta, aquí tenemos el ligamento colateral medial con sus tres fascículos, el anterior, el posterior y el transverso. Bueno, pues bien, el posterior es el que vamos a tener aquí, también un poquito el transverso, pero sobre todo el posterior, es el que vamos a tener aquí a nivel del canal epitroclear. ¿De acuerdo? Entonces, este es el suelo del canal epitroclear. Y el techo lo va a formar el retináculo. Vamos a hablar un poco más detenidamente de este techo, porque es una estructura anatómica muy importante de cara al posible compromiso que pueda tener el nervio a este nivel, y que está bastante... No todo el mundo lo contempla igual, la nomenclatura es un poco variable de unos estudios a otros. Yo voy a deciros, después de haber revisado unas cuantas cosas, cómo lo veo yo, que seguro que es discutible, pero yo creo que a mí, por lo menos, me han quedado claras estas ideas, y espero que a vosotros también os queden. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, a nivel próximo del retináculo. El retináculo es una estructura conectiva que va desde la epitróclea hasta el olecranón. ¿De acuerdo? Que se suele ver bastante decentemente con la sonda de alta frecuencia. Y después de este canal epitroclear, vamos a ver cómo el nervio cubital se va a introducir entre las dos cabezas del flexor cubital del carpo. Tiene una cabeza que parte del olecranón, otra cabeza parte de la epitróclea, y entre ambas cabezas va a situarse el nervio cubital. Bien, pues estas cabezas están unidas por una fascia, por un tejido conectivo, una especie de membrana que las une, ¿de acuerdo? Y esta membrana es el ligamento arcuato o ligamento de Osborne. Por lo tanto, esto sería el retináculo, y esto sería el ligamento arcuato o de Osborne. Realmente, no son dos estructuras claramente separadas. Anatómicamente, hay una continuidad entre ambas. Pero yo os diría que si estáis viendo las cabezas del flexor cubital del carpo, estaríamos hablando más bien del ligamento arcuato o ligamento de Osborne, y si no estamos viendo las, y estamos viendo solo la epitróclea y el olecranón, estaríamos hablando más bien del retináculo. Vale. Este sería ese ligamento de Osborne, que aquí los he puesto muy diferenciados, pero no lo están en la realidad. Bueno. Entonces, para ver la epitróclea, podemos poner al paciente, o en esta postura, que es la que yo prefiero, porque es más completa a la hora de examinarlo, o si solo voy a dedicarme a la epitróclea y poco más, esta otra, que para la epitróclea es muy cómodo, también es cómodo para la zona posterior del brazo, pero para la zona del antebrazo y más distal es más incómodo. Entonces, al final tienes que dejar el camino de posición al paciente, y bueno, pues en fin, cada uno lo que estime oportuno. Ahí tendríamos el olecranon, perdón, aquí tendríamos el, lo he dicho bien, el olecranon, y aquí estaría la epitróclea más medial, ¿de acuerdo? Entonces, este es el canal, esta es la distancia donde vamos a mirarlo, esta es la zona donde vamos a mirar. Como os decía, con los dos deditos, palpamos los rebordes anatómicos, una buena cantidad de gel, para no tener que andar apretando mucho, ojito, con apretar es una zona incómoda, no hay que andar apretando, y no os he dicho, pero si tenéis que hacer un examen dinámico al paciente, para ver si hay una inestabilidad del nervio cubital en la epitróclea, entonces el examen es más complicado, porque tenemos que hacer momentos de flexo-extensión del codo, con la sonda puesta, y eso yo lo hago con el paciente de pie, en frente mío, y con los momentos de flexión, en flexo-extensión, los compruebo, y ya tengo con el paciente de pie. Cada uno lo hace como quiera, pero yo estoy más cómodo así, por lo menos, y me apaño bastante mejor. Bueno, lo he dicho, en el canto del canal epitrócleal, colocamos la sonda en el punto que hemos visto, y reconocemos las estructuras, aquí tenemos la epitróclea, este es el olecranon, aquí está el nervio cubital, fijaros como esta estructura finita que tenemos encima, es el retináculo, y si os fijáis, según nos vamos un poquito más distal, ese retináculo se convierte en esa especie como de continuidad entre las dos cabezas del fiosocubital del carpo, esta es la cabeza epitróclear, esta es la cabeza del olecranon, y fijaros como se continúa el retináculo con el ligamento arcuato, o ligamento de osborne. Muy bien. Y si colocamos la sonda más distalmente, aquí ya veremos claramente las dos cabezas, la defensor cubital del carpo, y esa estructura fibrosa que está por encima de ellos, que es el ligamento arcuato. Ya dejamos atrás la epitróclea, el canal epitróclear, perdón, y ahora vamos a dirigirnos ya al antebrazo. Y en el antebrazo, así como otros nervios tienen siempre un músculo que les sirve de referencia, el nervio cubital, por ejemplo, tiene uno claro, que es el fiosocubital del carpo. En el antebrazo siempre se va a relacionar con el fiosocubital del carpo. Y concretamente, el fiosocubital del carpo que lo tenemos aquí, si lo quitamos, vamos a ver, lo hacemos transparente y vemos cómo pasa por debajo. Y además, si os acordáis de cuando hemos visto en el vídeo el nervio mediano, va a pasar en el plano entre el fiosocubital superficial y el fiosocubital profundo de los dedos. Es decir, por debajo del fiosocubital del carpo y entre el fiosocubital y el fiosocubital profundo de los dedos. Si avanzáramos entre ellos, nos encontraríamos más adelante al nervio mediano. Va a dejar ramas para el fiosocubital del carpo, como os he dicho, y va a enervar la parte más cubital del fiosocubital profundo. Es decir, la parte que se corresponde a cuarto y quinto dedos del fiosocubundo, porque la parte de segundo y tercero era del nervio mediano. Se acompaña de la arteria cubital. Vamos a ver cómo la arteria cubital, después, es una rama de la braquial que va a venir a buscarle y se la va a encontrar, según vamos yendo a los distales, para caminar juntos. Y a nivel de la parte distal, da dos ramitas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una rama que se suele ver siempre y es muy fácil de ver, que es la rama cutánea dorsal, pero luego hay otra rama que es más inconstante y es más difícil de ver, que es la rama cutánea palmar. Estas dos ramas van a coger la sensibilidad de la cara cubital de la mano, por su cara palmar y por su cara dorsal. Bueno, entonces, la rama cutánea palmar, ahí también vais a ver mucha variabilidad desde el punto de vista anatómico y de las publicaciones. Lo que yo he visto que más me cuadra con lo que yo suelo ver en la práctica diaria es que sale un poquito más próxima que la rama cutánea dorsal. Es decir, sale a una distancia bastante considerable del pisiforme, más o menos en la zona de vista del antebrazo, pero entre 13 y 18 centímetros, según van varias variaciones, puede salir perfectamente. Y os digo, no es muy constante. O sea, de hecho, hay mucha controversia sobre cuánto, tanto por ciento de esa rama hay o no hay. Yo en este paciente que tengo aquí en muestra no tenía esa ramita, pero sí que tenía muy bien la otra. Entonces, vamos a colocar la sonda sobre el frisor cubital del carpo. Como os decía, debajo suyo voy a ver al nervio cubital, el frisor cubital del carpo, con esta forma oval, nervio cubital justo debajo. Acordaos la relación que tiene con estas dos masas musculares del frisor superficial y del frisor profundo, ¿vale? Y fijaros cómo la arteria cubital ya le viene a buscar. Vale. Un poquito más distalmente, nos vamos a colocar aquí, y es donde vemos la salida, en este caso, de la rama cutánea dorsal. Fijaros, arteria cubital, nervio cubital, este sigue siendo el frisor cubital del carpo, que ya es más chiquitín, y de hecho aquí estamos llegando al inicio del pronador cuadrado. Este es lo que vemos aquí. Y fijaros cómo se suelta esta rama, que es bastante voluminosa en este caso, y veremos cómo va a pasar por debajo del frisor cubital del carpo y por encima del frisor del pronador cuadrado, ¿vale? Del pronador cuadrado, perdón, y va a meterse por aquí, va a meterse por aquí, y va a llegar a la cara dorsal, es decir, se va a hacer dorsal, entre estos dos músculos. Ahí está. Bueno. Entonces, llega la muñeca, y va a pasar por el canal de guión, que es otro punto conflictivo. Los nervios lo pasan muy mal en sus trayectos, y esto no es una excepción. Entonces vamos a llegar al canal de guión. Entonces, ¿qué es exactamente el canal de guión? Bueno, pues el canal de guión es el canal formado, en la palma de la mano, en la muñeca, por el pisiforme a nivel proximal, ¿vale? Y medial, perdón, esto es medial, esto es lateral. El pisiforme es la entrada al canal de guión, y es el límite por su parte más medial. Va a meterse en el canal de guión, junto con la arteria, ¿vale? Y la salida del canal de guión, nos la va a dar el gancho del ganchoso, que va a estar más lateral. ¿De acuerdo? Y esto es el canal de guión. El suelo va a ser el ligamento transverso del carpo, ¿vale? Y el techo, que no está aquí dibujado, es el ligamento volar del carpo, el ligamento palmar del carpo. ¿Vale? Bueno, también puede haber el músculo palmar corto, que puede formar parte de este techo. Y luego, muy importante, una vez que pasa este canal, este canal de guión, ¿vale? Ya es cuando salta sus ramas finales. Y va a saltar primero, muy muy cerquita del gancho del ganchoso, una rama motora, que va a hacerse profunda, y va a inervar la musculatura interésica de la mano. Y luego ya, sus ramas superficiales, que van a inervar la parte en que corresponde al cubital del cuarto y quinto dedos. La cara cubital, bueno, perdón, el todo del quinto dedo, y la cara cubital del cuarto. Entonces, estas ramitas, tanto la motora primero, como luego las sensitivas, salen muy muy relacionadas con este gancho del ganchoso. Por lo tanto, en este canal de guión, depende de donde tengamos el problema, se pueden afectar la parte motora, la parte sensitiva, o ambas. ¿De acuerdo? Y nos va a orientar hacia dónde puede estar el problema. Aquí tenemos una visión más cercana, de esta rama motora, y de las ramas sensitivas, que van a coger la zona cubital de la mano, y su relación con el gancho del ganchoso. Aquí sí tenemos dibujado el ligamento volar del carpo. Bueno. Entonces, si colocamos la sonda a este nivel, aquí tenemos el pisiforme, estamos a la entrada del túnel carpeano, y fijaros cómo el nervio cubital se sitúa medial a la arteria cubital, cerquita, cerquita del pisiforme. Y esta es la entrada del canal de guión. Por debajo, el ligamento transversal del carpo, por encima, el ligamento volar del carpo. Según vamos avanzando, el borde que tenemos que fijarnos, la eminencia que tenemos que fijarnos, el accidente que tenemos que fijarnos, es este gancho del ganchoso. Que es un poco más profundo, cuesta un poco más verlo, pero aquí está claramente. Y fijaros ya, aquí es la arteria cubital, cómo el nervio cubital se está dividiendo aquí. De hecho, cuando veamos el vídeo, veremos cómo ya ha lanzado esta rama, que viene por aquí y se va a hacer profunda, que es la rama motora, la rama profunda. La primera rama que salta muy muy cerquita de este gancho del ganchoso. Por supuesto, podemos ponernos en eje longitudinal y podemos ver cómo se relaciona, esto sería el gancho del ganchoso, esto sería el pisiforme, al revés, pisiforme y gancho del ganchoso. Y vemos cómo el nervio cubital se relaciona con estos dos rebordes óseos. Vamos a verlo en un vídeo. Cubital, pisiforme, vamos digitalmente, y fijaros cómo enseguida suelta esta rama que se va hacia abajo. ¿Os dais cuenta? Este es el gancho del ganchoso y fijaros cómo viene esta rama que viene hacia abajo. Ahí está. Y cómo ya se divide en las ramas superficiales sensitivas justo después de haber resultado esta rama profunda. ¿De acuerdo? Y van a buscar estas ramitas y los dedos correspondientes. Bueno, recordad que ya lo veíamos con el mediano pero lo vamos a volver a repasar porque es importante que la regla neumoténica que yo os dije la otra vez es que toda la musculatura intrínseca de la mano es del cubital salvo la eminencia tenar. Toda la eminencia tenar es del mediano salvo el frisor corto del vulgar la cabeza profunda que es del cubital. Y la única excepción a esto son los lumbricales que se reparten. Tercero y cuarto son del cubital primero y segundo son del mediano. Y así tenéis toda la musculatura de la mano estudiada quién corresponde a qué. En cuanto a la sensibilidad simplemente recordaros que la cara cubital tanto por su cara volar como por su cara dorsal quinto y mitad cubital del cuarto dedo son del nervio cubital. La parte medial era del nervio mediano. Y la parte dorsal será del nervio radial pero eso ya lo veremos en el capítulo del nervio radial. Muy bien pues hasta aquí el nervio cubital espero que os haya gustado y no os desesperéis son muchos datos son importantes pero realmente merece la pena coger un paciente o a ti mismo y seguir el nervio solo si tenéis la suerte de tener sondas de alta frecuencia y podéis ver cómo realmente la anatomía se sigue hasta prácticamente la punta del dedo. Si más me despido espero que os haya gustado el vídeo acordaros de darle a like si os ha gustado y de suscribiros para nuevos vídeos para estar informados cuando salgan. Muchas gracias hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!